Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Muy buenos días, estamos de vuelta, hoy es martes Para aquellos que acaban de conectarse a través de nuestro streaming También a través de Fuerteventura Televisión Ya saben, Canal 37, la televisión majorera Y también a través de nuestros diales, nuestras antenas Con cobertura en Lanzarote y Fuerteventura Bueno, lo dicho, buenos días a todos Hoy vamos a hablar con Fernando Estupiñán Es el concejal de varias áreas en el Ayuntamiento de Antigua Áreas muy importantes en un municipio que es Más allá de las localidades turísticas, eminentemente rural Por lo tanto, importante que haya un responsable de patrimonio Haya un responsable, perdón, de sector primario Por supuesto, de acción costera De todo lo que tiene que ver con seguridad y emergencias Para cubrir la seguridad de todos los pueblos De todos los pagos Y también FEDECAN o Aguas Ahora que se cumple una semana de esa manifestación Ese estallido social que salió a la calle Y que ha pedido explicaciones Y responsabilidades a todos los municipios Bueno, pero antes de nada Buenos días, Fernando ¿Cómo estamos? Buenos días, Luria Primera vez que se sienta aquí Desde que se ha conformado esta legislatura Sí, la verdad La primera vez que vengo a la radio Así que en esta legislatura En esta legislatura Sí, la verdad Tú sabes que no soy mucho de venir a la radio Pero la primera es con ustedes Con Gondo Fuerteventura Pues le agradecemos mucho la presencia Porque además este año no está al frente de deportes Sino al frente de sector primario Que también es un sector muy dependiente En este caso del ayuntamiento Ustedes además acaban de conceder las subvenciones Esa línea de ayudas Sí, acabamos de conceder las subvenciones De 135.000 euros Al aumento del coste de las comidas La verdad que era muy necesaria La subvención esa La estaban pidiendo la verdad Los ganaderos Y a gritos prácticamente Porque la verdad que es muy necesaria Por el aumento del coste que ha habido Y nada Pedir disculpas desde aquí Porque la verdad que nos hemos retrasado Un poco, no bastante Con la otra subvención que tenemos Que es la genérica Que tenemos todos los años Que es para el sector primario en sí Que es para los pescadores Ganaderos y agricultores Y en breve ya la tendrán también Que son 135.000 euros Y estamos a días de sacarla ya 135.000 euros más Bueno Para el sector efectivamente ganadero Que atraviesa un momento complicado Ayer Andrés Díaz Matoso Además vecino de su pueblo También del municipio de Antigua Ayer nos informaba Del director general de ganadería Que se van a poner en marcha En circulación esos 8 millones Y que se va a tener muy en cuenta A las explotaciones ganaderas De las islas no capitalinas Entiendo que aparte de su condición De majorero Ustedes habrán presionado De alguna forma Para que se tenga en cuenta Esta desigualdad Hombre, la verdad que siempre Nos tienen un poquito apartados Las islas más pequeñas Pero yo espero que Andrés Que es de aquí de la tierra Que tire por la isla Y si no nosotros Intentaremos que tire La verdad que Es fundamental que esté alguien De nuestra isla de Fuerteventura Y que haga por la isla Porque yo veo muchos políticos Que son de otras islas Y tiran siempre para su tierra Y los nuestros tienen que hacer lo mismo Exacto Fernando, ¿cómo está el sector ganadero Actualmente y el sector agrícola En el municipio de Antigua? Hombre, como todos sabemos El sector ganadero Y el agrícola Están pasando momentos malos Todavía no han salido De esos momentos Porque los costes de las comidas Siguen siendo Muy grandes Muy altos Nosotros sí intentamos ayudar Con el tema de subvenciones Y tal Pero sabemos que Con las subvenciones Solos nos escapan Eso está clarísimo Nosotros le ayudamos En todo lo que podemos Pero está difícil Y la agricultura Que te voy a decir De la agricultura Con el tema Que sabes del agua Es un problema fundamental En la isla Fuerteventura No solo en la antigua El pueblo mío De Agua de Huelles Ha estado hasta 20 días Sin agua Hay que decirlo Hasta 20 días Porque es el último pueblo Que llega al agua Es una vergüenza La verdad que es una vergüenza Yo creo que en el siglo En el siglo que estamos No hay que estar mirando Políticas Porque esto de estar Haciendo política del agua Yo lo veo fatal Fatal Ojo que nos lo está diciendo El concejal de Agua de Antigua Sí, lo digo El concejal de Agua de Antigua Porque la verdad que Es que es deshumano La verdad que está pasando La gente que esté pasando eso Y agricultores que se dedican a eso Y tener que dejar la agricultura Tener que dejarla Que es su Su método Su sustento Su sustento De vida Y que tengan que dejarlo La verdad que es muy triste Es muy triste Y deberían de ponerse Todos los políticos Da igual el color político Y sacar esto adelante Si hay que paralizar No sé Garreteras Lo que sea Esto es una cosa Que tienen que sacarla Ya Ya Entre todos Y dejarse de hacer Política del agua Por lo tanto Usted secunda Las reclamaciones De los vecinos Sí, claro Y como te estaba comentando antes Nosotros tenemos Desde Aguas Antiguas Tenemos Aguas Antiguas Que es miembro propio Del ayuntamiento Y llevamos cinco años Con un permiso Al Consejo Insular de Aguas Para traer el agua Desde Castillo A Triquibijate Nosotros ahora mismo Si tuviéramos esa agua Aquí de arriba Cinco años Porque depende de un permiso Con el CAF Es decir Aguas de Antiguas Lleva cinco años Para llevar un agua A una zona Que está desabastecida Cinco años pendientes De un permiso del CAF ¿Se refiere? Es un permiso Que queríamos llevar Lo que son las aguas negras También Llevarlas al Castillo Al Castillo Y tratarlas Y traerlas otra vez Hasta Antiguas También Para no estar tirándolas Al mar Se aprovecharía el agua Y de paso Tendríamos el agua De aguas de Antiguas Traerlas hasta Antiguas ¿Y qué alega el CAF Para no solucionar Algo tan urgente? Son por temas De cauces de barranco Unas paredes Por lo visto Hay unas paredes Que la verdad Que yo no lo Son cosas No sé La verdad Que yo no lo entiendo La verdad Porque es una cosa Que es urgente Creo que Ahora Lola Si se ha puesto manos A la marcha Eso espero que lo saque pronto Porque Date cuenta que Antiguas es uno de los sitios Más alejados De Puerto Rosario Ahora mismo Es uno de los Más escasos en agua Que estamos Y podríamos darle la solución Y sería una solución No solo para Antiguas Tendría Antiguas Y ellos podrían suministrar El agua que no le mandan Antiguas A Puyenta A Ventacuria A otras zonas de la isla Y sería un problema Que los quitaríamos Incluso Que nos autorizaran A aumentar la planta De aguas antiguas ¿La empresa está dispuesta? Si, si Está dispuesta totalmente Es que estaría en el centro de la isla Y habría que ver esa planta Me gustaría que fuera en la viera Porque es increíble Es increíble Pudimos estar el día de su inauguración Y la verdad que Muy potente Muy tecnológica Muy eficiente Sí, y unos trabajadores La verdad que Felipe Es un gerente Que está llevando aquello Muy bien Tú ves la planta No ves una gota de agua Saliendo por ningún lado Es que todo perfecto Todo limpio Es una empresa privada Una empresa privada Pero hay que coger recortes De lo que funcione Hay que coger recortes No sé cómo Pero la verdad que Es digno de admirar Después de la manifestación En la que Muchos de las personas Que se acercaron Hasta Puerto del Rosario Efectivamente Eran de agua De bueyes Y efectivamente Confirmaban que En ocasiones Estaban entre 15 y 20 días Sin agua Cualquiera que visite Agua de bueyes Sabe que si no hay agricultores O ganaderos Son casas dormitorio No tiene mucho más Quiero decir que viven De la tierra 100% Si ahora mismo Está escuchando Que podría tener agua Todos los días Y que está pendiente De una calificación De un papel Vamos a decir Del CAF ¿Cómo cree que acogen Los vecinos Esta noticia Fernando? Hombre Yo creo que la gente La coge mal Pero es verdad que Con frustración como mínimo Como mínimo Yo mismo Me digo No, mi hobby Es plantar un par de papas Y he tenido que dejar Las cosechas en la tierra Las he perdido Porque es normal Si no puedes estar 20 días sin agua Para echarle a las papas Mucha gente ha dejado Sus olivos secar No han cogido la aceituna Es que Es todo Es una cadena Yo lo he dicho mil veces La verdad Mira, estamos en la política A mí Las administraciones La verdad Que funcionamos Muy lentas Y yo cuando estaba En la calle Cuando entré aquí dentro Lo dije Digo Pensaba que esto Era mucho más rápido Es verdad Los chicos nuevos mismos Que acaban de entrar A veces los veo Disilusionados con el tema Porque ellos piensan Que era llegar Y hacer Y la verdad Que son papeles Papeles y papeles Para sacar cualquier cosa Y la verdad Es difícil Bueno y tanto papeles Que ustedes ayer Anunciaban a través De sus redes sociales Que la muy esperada Noche en blanco Me refiero Sobre todo Para los empresarios Y los comerciantes Se cancela Bueno El ayuntamiento Decía algo así Como que se va a posponer Buscando una fecha Más idónea Pero bueno Así A bote pronto Lo que se pasa Es que se cancela ¿A qué se debe Que se haya cancelado Este evento Que además Ya se vio interrumpido Por la pandemia Y sus diferentes derivaciones Fernando Esas áreas No las llevo yo En verdad Si sé que Ha sido por temas De licitación Todo hay que sacarlo Hoy en día A licitación Las licitaciones La verdad que No sabe uno Lo que van a tardar Porque puede tener Algún problema Dentro de la misma licitación Y sé que ha sido Por algo de eso De las licitaciones Se ha quedado No desierto Sino que Las van a posponer ¿La noche en blanco Había salido a licitación? Y va a salir a licitación Creo No estoy seguro Tampoco estoy hablando Es que te estoy hablando De una cosa Que no la llevo yo A lo mejor te engaño en eso Y no sé si salió O no salió Pero la ley De sector público Dice que todo aquello Tiene que salir a licitación Incluyendo aquello Que es inferior a 15.000 euros Lo digo por aquellos Que se les olvida Sobre cómo se puede Obtener los permisos Para ese dinero Y todo el mundo Todas las empresas Tienen que pasar Por el mismo Por el mismo procedimiento Sí Hoy en día Todo Desde que haces un evento El siguiente evento Tienes que sacar la licitación Se está trabajando en ello Pero es verdad Que los ayuntamientos Estamos como estamos De personal La verdad Que para sacar Todas las cosas De licitación Por desgracia Yo creo que muchas Se van a atrasar Las fechas que uno da A veces no No llegas Porque no llegas Porque estamos Escasos de técnicos Escaso yo mismo Todas las concejalías Que llevo Y no tengo ningún técnico Tengo a Gustavo García Que me he hecho una mano Bastante grande Pero que a Gustavo García Hacemos todos Y uno solo Para todas las concejalías Que lleva Uf Se retrasan mucho las cosas Y la verdad Que lo del tema De personal Es muy preocupante Tanto en el intermitimiento antiguo Yo creo Como casi todas las instituciones Tuvimos una mesa De concejales de comercio Fíjense comercio El pulmón De las localidades Turísticas Y de los pueblos Comercio No tiene En ninguno De los ayuntamientos Un técnico asignado Es decir Que los concejales Si me permite Pueden dibujar Mariposas en el aire Pero no tienen Ningún técnico Que les certifique Esos contratos Así no puede avanzar ¿No? Desarrollar una administración Es súper difícil Te digo Yo estoy igual Y llevo En las áreas Que tengo por fuera Son 13 13 áreas Y no tengo ningún técnico Tengo a Gustavo García Que me te digo Que me echa una mano Grandísima También desde aquí Agradecer a Sandra Torres Que la aconsejala Que también me está echando Una mano bastante grande Y dentro Con el tema De papeleos Historia Y te digo Estoy solo Estamos todos iguales Y te digo Tenemos a los técnicos Que tenemos locos Porque es muchísimo El trabajo que le estamos mediendo Que Gustavo se queda Hasta fines de semana En su casa Sacándonos el trabajo Y así todo Y así todo A un desarrollo Para la edición de la administración Estamos tirando De los planes de empleo Ahora hay un plan de empleo Que vamos a Creo que en breve sale ya El plan de empleo Que hay Y vamos a Tirar de ahí De lo que podamos Pero el problema Del plan de empleo Que es un año Y cuando el chico Está bastante preparado O la chica Que esté allí Se nos van Y ese es el problema Más grande Que estamos No podemos contratar No nos dejan contratar Las administraciones Es un problema grande En verdad Pero estamos tirando De eso De planes de empleo Creo que hay una bolsa Del cabildo Que también Va a dejarnos técnicos Algo No sé Algo así Le oído al alcalde Que va a haber Pero ahora mismo Te digo Estamos tirando De lo que podemos Pero contratar En sí no nos dejan Que es el problema Más grande Que tenemos Se está reponiendo También la gente Que se está jubilando Eso lo estamos reponiendo Pero que te digo Seguimos así Es muy lento Es muy lento Y que hace falta Muchísimo más personal Porque el ayuntamiento Cada vez ha crecido más Tenemos más habitantes Más necesidades Y seguimos con el mismo Cada vez con menos personal Porque se está jubilando La gente Y gente de baja Y estamos como estamos Bueno ¿Cómo está respirando Ese grupo de gobierno? Han incorporado A Josep Señorino De Contigo Fuerte Ventura Y han incorporado También a los concejales De De coalición Canaria En este momento Bueno Pues únicamente Tienen al Partido Popular En la oposición Y Hay muchas concejalías Me imagino que Una renovación Siempre trae frescura Y siempre trae ganas Y ganas de avanzar Que luego se ven frenadas Por lo que usted Nos está Lo que nos está comentando Y ya Bueno Pues como guinda Su alcalde También Ha decidido ser El consejero De sector primario Del cabildo insular De Fuerte Ventura Que bueno Pues me imagino Que le restará también Mucho tiempo Para Para el municipio ¿Cómo llevan ustedes El día a día? No El día a día Con los compañeros Bien La verdad Que cada uno En sus áreas Que es lo que tiene que hacer Que nadie pise las áreas De los demás Que es lo que decimos siempre Y cada uno Trabajando en sus áreas Yo con todo el mundo Allí que veo Veo buena relación Todo el mundo Más o menos Lo veo bien Y yo creo que Todos son concejales A todos les votó El pueblo Unos más Unos tendrían Más concejales Otros menos Pero todos están Y mientras que trabajan Para el pueblo Yo creo que Es una cosa buena Una pena El PP está afuera Pero el PP La verdad que Yo tengo una relación Buenísima también Con ellos Con Johanna Con Samuel Con todos La verdad que Muy buena la relación Y también Todo lo que ellos Quieran llevar Al ayuntamiento de Antigua Cualquier sugerencia Que ellos tengan Que sea una cosa buena Para el municipio Lo podremos llevar También al pleno Y aprobarlo Que todo lo que sea bueno Para nuestro municipio Tenemos los brazos abiertos Bueno Pues es una Buena Buena casilla de salida ¿No? En este caso Ustedes están ahora mismo Bueno Quiero hablarles Sobre la obra De la Plaza de Antigua Que es una obra De la que venimos hablando Durante toda la legislatura pasada Una obra Que se anunció Como algo ambicioso Dado que la Plaza de Antigua Está acogiendo Tantos y tantos eventos Y además Se ha convertido también En un emplazamiento turístico Usted está ahora mismo En este caso En su área de patrimonio Ocupándose de este asunto ¿Qué pasa con esta obra? No, la obra de la Plaza Antigua Ya están haciendo El pequeño Es un modificado Del proyecto Que van a hacer Porque se está trabajando En un proyecto De lo que es remodelar Toda la Plaza de Antigua Que va a quedar una plaza Bastante bonita Y acogedora Pero como tú sabes Aquellas tablas Que están allí Es un peligro Se ha caído un montón de gente Aquello está fatal Entonces vamos a Nada más que Lo que va a ser Es una pequeña obra Quitar las tablas aquellas Sabemos que va a ser Una cosa de un año Lo que sea Para que esté un año Funcional Lo que no podemos seguir Como está Quitar las tablas Echarle un hormigón Fratasado Que es un hormigón liso Y utilizarla Para poder seguir Utilizando la plaza Para todas las ferias Que estamos haciendo Los mercados La feria del queso Todo lo que queremos hacer En esa plaza Seguir dándole vida Pero que no corran peligro Las personas Porque la verdad Que aquello Está peligroso La feria del queso De la que este año Se ocupa usted Sí El año pasado También la tuve yo Fue la primera feria Del queso Esta es la segunda Y esperemos lo mismo Que digo Se sale a licitación En estos días Y espero que salga Pero como decimos Los plazos son los que son Y yo espero Que salga lo antes posible Que salga todo bien Y tener la segunda feria Del queso Ustedes tienen ahora mismo Una nueva interventora En el Ayuntamiento De Antigua Es quizá un poco más Estricta En las cuestiones Que hasta ahora O en los procedimientos Tal y como se han venido Haciendo hasta ahora En el Ayuntamiento De Antigua No, tenemos Una 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 interventora nueva Como dices tú Pero Todavía Tiene que Tenemos que llevar al pleno Una cosa Que tenemos que llevar ahora Para Para que ella pueda Firmar todo lo que Lo que tenemos Todas las facturas Y todo el tema ese Pero El problema De la interventora No es tal Sino que Tiene dos veces En semana Creo Nada más Y entonces Se paraliza mucho Un ayuntamiento Porque necesitamos Un interventor Que esté los cinco días Y eso yo creo que Pero bueno No sé si Matías está trabajando En ello Si ella ahora Se quedará los cinco días O como hará Porque Si no me equivoco También trabaja en Tuineje Hace también De la interventora En Tuineje Y en La Oliva Creo ¿Sabes? Y entonces al final Debería Lo bueno es tener una Y que esté los cinco días Para poder agilizar Un poquito más los temas Bueno En la Plaza de Antigua Una obra que quedó Encallada Por lo tanto Durante la legislatura pasada Y que ahora se va a retomar Con el apoyo También de Patrimonio El albergue de Pozo Negro Otra gran obra Que ustedes Durante la legislatura pasada Es cierto Que le han dado Pues un dinamismo Un impulso Pero usted quiere darle Una nueva vuelta Siendo una de las instalaciones Que acogen Con tanto agrado Y necesidad Diríamos Los clubes deportivos Sí, la verdad Que el albergue de Pozo Negro Que estamos hablando Ahora con el plan de empleo Que va a salir Voy a tener Dos peones Creo que son Y un oficial Para terminar Lo que es el albergue de Pozo Negro Porque quedan bastantes retoques Que hacer También queremos Poner todo el inmobiliario Que le hace falta nuevo Para tenerlo en condiciones Y incluso unos apartamentos Que están por arriba Del albergue Son municipales Tenemos que Están feísimos Están super mal Los vamos a terminar Arreglar también En condiciones Y después Para que sea Para el disfrute Del pueblo antiguo Está clarísimo Eso es para el disfrute Del pueblo antiguo No se va a sacar A concurso público Ni nada Se van a hacer Los campamentos de verano Se pueden hacer ahí Seguirá la escuela náutica Que tenemos una escuela náutica También en Pozo Negro Hay que darle vida Hay que seguir funcionando Y después Todos los colectivos De nuestro municipio Que quieran Van a tener el albergue No se va a sacar A concurso público Esto que quede claro Es decir Que va a petición Un club que quiera Exactamente Por registro de entrada Con su seguro Tienen que sacar un seguro Que esté todo en condiciones Y se les presta El fin de semana Sin problema ninguno Para que Hagan lo que quieran hacer allí Prácticamente Un cumpleaños Alguna celebración Para hacer actividades Deportivas La verdad que estamos dejándolo Que se lleven su comida Que lo preparen allí Exactamente Nos falta ahí Unas cositas Que queremos hacer Quiero poner unas placas Vitrocerámicas Que no tiene Como una pequeña cocina Para que puedan calentar Aunque sea la comida Que traigan ellos Y unos microondas Que son las cositas Que faltan allí Y después Mobiliario Lo que son sillas Mesas Y dejarlo en condiciones Para que Unas pequeñas carpas Para que ellos Las monten allí también Y echen un fin de semana Pero que maravilla Se lo está poniendo de lujo Es lo más parecido A un camping profesional Que hemos visto En todos los municipios Fernando Sí, también decir Que en Pozo Negro No es un área Que yo yo El alcalde también De Legón Vamos a hacer El camping de Pozo Negro Ya estamos trabajando En el proyecto Del camping de Pozo Negro ¿Y cómo va a ser? Va a ser un camping De caravanas Autocaravanas Y también casetas Para el que vaya Una caseta de campaña Se puede quedar allí Con sus baños Dejarlo Pero ya para que esté Todo el año Un camping ya En condiciones Y legal Totalmente legal Para que no tengan problemas Un suelo urbano Que tenemos en la zona Está por la zona De arriba del albergue Entrando a Pozo Negro A mano izquierda Y va a ser la zona Que vamos a habilitar Para ello También queremos hacer Con eso Una zona verde Una zona verde En lo que va a ser El camping Para aprovechar Todas las aguas negras Que tiene Pozo Negro Poner una pequeña depuradora Y utilizar el agua Reutilizar esa agua Qué maravilla de proyecto Concejal La verdad es que Bueno pues es un avance A todo lo que se está pidiendo Por parte de los caravanistas En este caso O de los campistas Este camping de Pozo Negro Es municipal Es gratuito Tendrá una pequeña cuota Para el mantenimiento Obvio De los servicios Va a ser municipal Siempre va a ser Para la gente De nuestro municipio Y si hay cabida Para la gente de afuera Que yo creo que sí Va a haber cabida Para bastante gente También lo podemos utilizar ¿Cuántas plazas aproximadamente? No te voy a decir Ahora mismo Porque el proyectista Lo está llevando Depende del terreno Todo lo que queramos allanar Porque es una montaña Se van a hacer Varias placas Y en las placas Después ya dividiremos Y él medirá más o menos Porque está trabajando El proyecto No te voy a decir por arriba Pero intentaremos Que sea lo máximo Porque sabemos Que está bastante demandado Y te digo Hemos fallado un poco Porque en Antigua También teníamos Ya hicimos lo de las aguas negras Para que las autocaravanas En lo que es La fuera del poliportivo Yo me comprometí Que tenía un proyecto Hecho también Que era un autolobado De autocaravanas Para luz Para que puedan cargar Luz y agua Lo que tenían allí No se ha hecho Por el tema de la obra Del campo de fútbol Porque iba ahí Estoy intentando A ver si con el chico Que me lleva el proyecto Intentar llevarlo al castillo Que sería ideal Dejarlo en el castillo Porque podrías pernotar Quedarte ahí tres noches Hacer las caravanas Parar tres noches Disfrutar del castillo Y tener tu sitio Donde lavar la caravana Echar los residuos Y coger agua y luz También sería claro Con dinero Está claro Eso no se puede poner gratuito Pero la gente Ellos están de acuerdo En no un coste muy elevado Sino que se paguen los gastos Y sería un sitio muy bueno Para que las caravanas Se quedaran ahí Y tres días sería Estamos hablando De la zona de Pozonero Estamos hablando De la zona del castillo También Claro Los campistas hasta ahora O la asociación de campistas De Fuerteventura Ha dicho Nosotros no nos importa pagar Pero claro Facilítennos unos servicios Unas duchas Una zona de retirada De aguas negras Una zona donde se pueda Depositar la factura Me imagino que ustedes Una vez que les han presentado Este proyecto Estarán encantados De la vida Es un proyecto Que se puede extrapolar A otros municipios Quiero decir Es lo que están solicitando El proyecto se está haciendo ahora La verdad que no se lo he hecho Llegar a ellos Ellos La verdad que en Antiguo Siempre Todos los años vienen Y se quedan las caravanistas Del municipio De Fuerteventura Y de otras islas Y nosotros Les hemos abierto las puertas Siempre allí Les tenemos los residuos Les ponemos agua Les ponemos todo Hasta les hacemos Una pequeña fiestita Y decir que la verdad Que generan muchísimo Que si la gente supiera Lo que generan Los caravanistas Porque algunos dicen Que vienen nada más Que a ensuciar Y vienen a tal Allí han venido Le compran el queso Todo el pan Llevan a la gasolinera Eso es exagerado La gasolina Desayunan fuera Come fuera Muchas veces Y lo que tú dices Yo he hablado con ellos Y ellos están dispuestos a pagar Ellos no tienen problema de pagar Ellos lo que quieren Es verdad Unos servicios Y que hay que dárselos Porque te compras una autocaravana Y que no puedas parar En ninguna playa de Fuerteventura La verdad que te ves Y eso no vale dos duros Hay que Y que al final Le está dándole vida También a Fuerteventura Porque comen en el restaurante No están medidos Dentro de su caravana Todos los días Es una cosa Que hay que darle Tenemos que dar los servicios Tenemos que dar los servicios Efectivamente Es lo que les digo De los desafíos A los que se enfrenta La Fuerteventura del siglo XXI Y que además Los campistas Lo han demostrado aquí Muchas veces Que son verdaderamente Protectores del medio ambiente Están pidiendo Contenedores Y papeleras Para tirar la basura Precisamente No quieren tirarla Al entorno Están pidiendo Que no se consuma Tanta toallita Aunque si se consume Se tire a la basura No se deje regada Bueno pues Por todos los entornos Me imagino que esto También da una solución A la granja experimental De Pozo Negro Donde se realiza Feaga Y donde hay una aspiración O al menos así Lo ha transmitido Muchas veces El Ayuntamiento de Antigua De que esas instalaciones Que tanto han costado Fernando Tengan uso Pues yo que sé Para ferias náuticas O para ferias Que se han perdido Por cierto Rodeados de agua Y se han perdido Formetal Si no me equivoco Formetal Que se hacía Una feria preciosa Que se hacía allí La feria del deporte Otra feria impresionante Yo he estado siempre Incluso estuvimos En la otra legislatura Todos los concejales De deporte Nos unimos Para intentar Hacer esa feria ¿Y por qué no ha salido? ¿Cuál es el problema? Si además todo el mundo La echa de menos Yo no lo sé Son cosas verdad Que existieron al Cabildo El Cabildo Fultentura Es una pena Porque esas instalaciones Como dices tú Que solo se haga Feaga No debería ser Porque es verdad Que hay unas instalaciones Preciosas Grandísimas Que han valido mucho dinero Y eso hay que darle vida A esas instalaciones Es que si no Se van a echar a perder Sé que el consejero Matías Peña Está trabajando En el tema De darle vida A esa granja Con varias ferias Hacer varias cosas Y estoy seguro Que lo va a lograr Estoy seguro Porque yo creo Que hay que poner ganas También en el asunto Y como tú dices Que al final es vida Para Fuerteventura Para toda la isla Para el municipio Y que eso valió Mucho dinero Como para tenerlo Nada más que por una feria La verdad Bueno Van a seguir empujando Por la feria del deporte Este año Aunque no sea su área Este año No, no es mi área La verdad Pero el compañero Samuel segurísimo Porque él es un hombre Del deporte Y va a empujar seguro Y si no estaré yo atrás Para darle un empujoncito Es consejero Perdón Concejal de Deportes Samuel Torres Es luchador Con esas grandes jornadas Que hemos visto Este fin de semana Seguimos agradeciendo A nuestros seguidores Ese apoyo A las coberturas Es aficionado a la caza Usted también Fernando Parece que vienen Dentro de pocas semanas Unas jornadas Ha habido también Algún pequeño debate Cuando no lo hay Con respecto a la caza La recuperación De algunos de los días Que se perdieron Por la ola Por la ola de calor La caza parece ser Según nos cuentan Sus protagonistas Que el campo de Fuerteventura No está en su mejor momento El campo de Fuerteventura La verdad Que está fatal Ahora mismo No llueve Lleva mucho tiempo Sin llover Nosotros desde aquí Siempre le llamamos Una mano A los cazadores Y a la agricultura En sí Ahora mismo Ya disponemos De seis toneladas De trigo Para pegar a sembrar Lo que es todo El municipio antiguo Disponemos De nuestro tractor agrícola Y por medio De GESPLAN Que es miembro propio Del ayuntamiento Y ya tenemos Las seis toneladas Para pegar a sembrar Incluso tenemos trigo También para los comederos En nuestro municipio En Antigua Aquí agradecer A los cazadores Tanto a los de Fuerteventura La Sociedad de Cazadores De Fuerteventura Como la Unión Antigua Que son las dos sociedades Que nos representan A nosotros en Antigua Prácticamente Y que conjuntamente De la mano Vamos a ir Para sembrar Lo que es todo el municipio Y a ver si llueve A rezar que llueva Y intentar tener Un año mejor que este La verdad que Pagamos dinerales Por tener los animales Bien atendidos Habrá gente que no los atienda Como tal Pero la mayoría Los animales los queremos Como si fuera un hijo más Y que solo podamos Soltar los animales Seis días al campo La verdad que es un poco triste Pero bueno Vamos a ver si el año que viene Tenemos mejor año Que llueva Y poder tener más días En el campo Bueno Vamos a ver lo que pasa Y además Esa sociedad de Unión de Antigua Que siempre está Arreglando paredes Realizando Casepionaz Para poder Echar una mano Al campo Y que siempre facilita Además sus instalaciones A todos los colectivos Le mandamos Un abrazo A todos sus miembros Porque hay que reconocer Hay veces Nos lo decían Con motivo del debate electoral Todo el mundo piensa Que esto es una instalación Del ayuntamiento No señor Es una instalación Que gestionan Que limpian Que mantienen Los propios cazadores Y que siempre lo ponen A disposición De todos los colectivos Es privada Esa instalación Es de ellos propios Es de ellos propios La hicieron ellos Y la construyeron Bueno ellos Yo estoy también Dentro de ese colectivo Y del grupo Y entre todos Y desde aquí también Agradecer Como he dicho siempre Mira al amigo Juan López Que nos ha dejado La finca en Ove de Güeyes Que la gestionan Unos chicos Que son cazadores También Conjuntamente Con la sociedad Fuerteventura Que gracias a esa zona verde Ha habido bastantes Piezas por esa zona Y de todo Hasta pájaros Pispos Que la gente piensa Que nada más Que lo hacemos Por el conejo Y la perdiz No Ahí se están beneficiando Todas las especies Cinegéticas Que hay en el campo Y no hay sino que dar una vuelta Para ver la vida Que tiene eso También No olvidarme de aquí Ya que Felicité al amigo Juan López Juan López también ahora Es un vecino del pueblo Ove de Güeyes Nos ha cedido Un cachito de tierra No cedido Sino dejado Para que ahora Con el nuevo Curso que tenemos De la plantación De la papa Antes era Solo plantábamos la papa Y sabía como se plantaba Y eso Este año vamos a hacerlo Un poquito más Innovando un poquito Y va a ser El tratamiento de la tierra Se va a plantar Se va a ver Como se planta la papa Se colocará sus mangueras Sus goteros Conjuntamente La gente que va a ir al curso Se regarán Y se irá En tres meses Que es lo que dura Más o menos la cosecha La papa Tres meses y algo Van a ir viendo Como crece esa papa Después se hará Su recolecta Con toda la gente Cogemos las papas Y después haremos Un zancocho canario Con toda la gente Con música canaria Oye pero que bien Para que degusten Lo que va a ser El mismo producto Para que ellos vean Como se saca La papa de la tierra Que maravilla Bueno porque también Tiene un componente turístico Eso no Poder invitar A todos los visitantes A que vean Como se hace un zancocho canario Si la verdad que si Lo que pasa es que No se si tendremos Tanto pescado Para la gente Porque yo se que A esas cosas Apunta mucha gente Pero la gente del curso Que sepa que lo Que lo va a tener Dentro del curso Y que va a ser algo Yo creo que bonito El tema ese Y también desde aquí También decir que Bueno tenemos varios cursos Estamos haciendo varios cursos Ahora también Seguiremos con un curso De manipulador de alimentos De productos lácteos Vamos a sacarlo Porque creo que ahora La normativa Les va a exigir A todas las queserías Y que hagan yogures Que eso lo que sea Ese es el manipulador De alimentos Lo vamos a sacar gratuito En el Ayuntamiento Antiguo Pegaremos en enero con ellos Transporte de animales Fisosanitarios Podas en altura En palmera En motosierras Todos los cursos Que nos estaban pidiendo Demandando a la gente De nuestro municipio Siempre va a ser Para la gente Para una de nuestro municipio Y si hay cabida Pues la gente también De la isla Fuerteventura Y realizan prácticas Por ejemplo Luego en los lugares Donde se necesita O sea Dan una oportunidad laboral A los que están desempleados Aprendiendo un oficio Que es de lo que se trata Y después Hay horas prácticas En empresas O en particulares El curso lleva horas prácticas Se hace en la práctica Pero la mayoría De los que están yendo Son gente que trabaja O para hoteles Se los están exigiendo O para el tema De GESPLAN TRAXA Están pidiendo También esos cursos Entonces nosotros Lo estamos facilitando A la gente Que está viendo Prácticamente todo O es para un trabajo O bueno Tenerlo para poder Trabajar en un hotel O lo que sea Y después La verdad Que están teniendo Bastante salida Son cursos Que no los haces Por hacer Los estás haciendo Porque son necesarios Y nosotros ayudar De la manera que podemos Bueno Está comentando el concejal Sobre la importancia De la colaboración vecinal Un vecino sensible Con el tema De la caza Cede O pone a disposición Del ayuntamiento Un terreno Para conseguir Esas semillas Para que luego Los animales Bueno Para que el campo Se revitalice Ustedes además Tienen ahora mismo En marcha Cuéntenos los detalles Que además De todo este Gran proyecto El albergue El camping Toda esta zona A disposición Municipal Para los vecinos Ustedes también están En la construcción O en la puesta en marcha De locales Por ejemplo En la zona del barrio Para que los vecinos También Aquellos que necesitan Tener un tenderete Para que todo el mundo No se entienda O una reunión vecinal De una asociación De un colectivo Que tengan también espacios Sí, tenemos Lo que llamábamos En el barrio Las escuelas viejas Del Durazno Es el barrio Sí, para el río del barrio Y sí Se están prestando También A todos los vecinos Con sus seguros Y para cumpleaños Bautizos Comuniones Y la verdad Que está prácticamente lleno Todos los fines de semana Hasta bodas Hasta bodas Se han celebrado ahí Hasta bodas Se han celebrado Y que sepan Que sí Que es para la demanda De nuestro municipio El que lo quiera Solo tiene que ir Al intermato antiguo Hacer un registro de entrada Gratuito Totalmente gratuito Las instalaciones Lo que les pedimos Que como las cojan Que las dejen Que las dejen limpias Como están Y nada Gratuito Que es para el pueblo antiguo Y para el disfrute Del pueblo antiguo También me gustaría Que yo sé que tú eres Una mujer del sector primario Sí, sí, sí Me gustaría que te dieras Una vuelta Si puede ser algún día Por la zona de Talla Blanca Que con el plan agrario Hemos arreglado Todas esas paredes Por arriba Tenemos un El plan agrario Tiene dos peones Y un arbañil Y también tenemos Un perito agrícola Y en ese plan agrario Estamos arreglando Los caños Arreglando Limpiando todos los árboles Estamos arreglando Todas las paredes Ahora estamos En Talla Blanca Hemos arreglado El tanque que estaba En Talla Blanca Habían como unos merenderos Los estamos arreglando Estamos arreglando Los merenderos Para que quede una zona Allí que la gente Pueda disfrutar de ello Y me gustaría que lo vieras Porque la verdad Que está quedando muy bien Desde aquí también Agradecer a los chicos Que tenemos trabajando ahí Que están haciendo Un trabajo muy bueno Pues sí Nos vamos a acercar Nos vamos a acercar Para verlo Están ustedes poniendo El municipio Como un vergel De zonas Sobre todo De zonas que ven Que se ponen a disposición De los vecinos Ahora que dice usted Arreglando las paredes Arreglando los caños Antes hablando del agua De la falta de agua ¿Cómo se está preparando Antigua Para esa posible lluvia Que sabemos que va a venir Antes de que termine el año Y que además es bueno Que venga En caso de que venga Bueno pues Pues como la última Tormenta erminia Que vivimos Que causó varios desastres Nosotros tenemos un tractor Un tractor No tenemos dos Ahora mismo tengo Una agrícola Y un tractor Una retro Y estamos a disposición De todos los vecinos Estamos arreglando Todas las fincas prácticamente Que nos lo piden Y nos lo solicitan Arreglamos lo que es Las gavias De lo que estamos hablando Caños Estamos dejándolo Todo en condiciones Esperando estas necesarias aguas Que esperemos que lleguen Que no lleguen con muchos destrozos Sería lo ideal Pero claro Como esto No se pide lo que uno quiere Pero bueno Ojalá que llueva Y que llueva bien En condiciones La verdad que sí Hay cosas que hay que arreglar Hay que arreglar Sobre todo los barrancos Los barrancos No hay que pedir también permiso Al Consejo Sular de Agua No los llevamos nosotros Porque ahí me gustaría Porque los barrancos La verdad que todos Tenían sus caños arreglados No hay un caño Se lo voy a solicitar Al Consejo Sular de Agua Se lo voy a solicitar Que sobre todo La zona de Antigua Y Agua de Huelles Todos los caños No hay un caño Están tupidos Están saturados Se ha ido siempre Limpiando el barranco Por el centro Siempre el centro Y se ha ido Ahondando para abajo Y por los laterales Ya no entra el agua No entra el agua A los caños Por desgracia La gente mayor Se ha ido viendo Hay poca gente Que ya se dedica A la agricultura Por esa zona Y es una pena Porque ahí podías Parar toda esa agua Y no llegaría nunca al mar Claro Y los pozos se llenarían Claro Las charcas Hay charcas rotas Hay charcas que hay También que arreglar Y será una de las demandas Que le llevaremos Al Cabildo también Para ver si echen una mano Porque no es una cosa Que podamos hacer nosotros Como ayuntamiento Tiene que hacerlo El Cabildo de Fuertentura O autorizar por lo menos Si nos autoriza Arreglar el barranco Lo arreglaremos nosotros Y arreglaremos los caños Que todos los dueños quieran Arreglar por Ipa de Río ¿Hay una comunicación fluida Fernando Entre el Cabildo Y los ayuntamientos Concretamente con respecto A esta problemática Del agua? Yo puedo decir Ahora mismo Con el área Que llevo yo de agua La verdad que tenemos Buena relación Los chicos que están en Antiguo También los mandamos Arreglar alguna avería Bueno no los mandamos Les decimos Donde están las averías Y la verdad que acuden rápido Todas las obras Que estamos haciendo Las hacemos conjuntamente Con el Cabildo Ellos ponen la tubería Y nosotros ponemos la maquinaria Estamos poniendo por lo menos Redes nuevas Todas las redes nuevas De tubos de PVC Que por lo menos Que no hay tantas averías Y roturas Toda la calle que se levanta La calle que le metemos tubos Y sí La verdad que la coordinación Ahora mismo es buena Pero Espero que siga así Tiene que seguir así Tiene que seguir así Porque la situación Ya es prácticamente Insostenible Y bueno Pues parece ser que sí Que hay una prioridad política Que es resolver el agua Y fíjense En estos pequeños Estos pequeños flecos Como esto de conseguir Una autorización Para que el agua llegue Agua de bueyes Y que ese agua Se oriente Se deposite En otros pueblos Que lo necesitan Sería súper importante Estamos hablando De la cultura del agua De Fuerteventura Que es como han sobrevivido Sus antepasados Durante muchos Muchísimos años Y sobre esa necesidad De recuperar ustedes O usted En este caso A través de la Concejalía De Patrimonio Quiere que la historia De los mayores En esto Es un sello de identidad Del Ayuntamiento De Antigua Diría Que la historia De los mayores No muera Y además Lo están poniendo En todo un emblema Un símbolo Que es La calle más vieja Del municipio Sí La verdad que Estoy con un chico Ahí que está trabajando Un arqueólogo En el tema este La verdad que Es la calle más vieja De Antigua Yo la verdad No voy a mentir Yo ni lo sabía Yo no lo sabía Sé que todo el mundo Dice la calle vieja La calle vieja Pero ahora sé Por qué es la calle vieja ¿Dónde está esta calle? La calle está entrando Desde Agua de Huella Y para arriba Sería la primera entrada Antigua A mano Sería la calle Que está a mano izquierda Es un callejón Que hay por ahí para arriba Esa es la calle vieja De Antigua Y antiguamente Allí dice que había barbero El barbero era dentista También Las tradiciones de antes Había de todo Había carpintero Dice que era uno de los sitios Que más profesiones había Entonces lo que queremos El chico está trabajando Con todas las personas mayores Que le está contando Todo lo que era La vivencia que había Antiguamente en la calle vieja Para hacer un libro Para que no se pierda Por lo menos La gente joven Y eso Yo mismo que no lo sabía Leernos ese libro Y saber todas las cosas Que habían allí En la calle vieja ¿Cuántos años Tiene esa calle? Si es la más vieja Yo no te sabía decir Ahora mismo la verdad No te sabía Muchos tiene Tiene que tener muchos Pero la historia que cuentan Yo me acuerdo Mi padre A mí me contaba historias De que había un cine Antiguamente Que era cuando él Venía de niño Y ya tiene unos cuantos Había un cine en esa calle Había un cine Allí también Venían a ver el cine Creo que era en el casino Hacían el cine Y algo de eso Y me cuentan esas historias Pero lo bueno es Hay que relatarlo Para que no se pierda Porque es verdad Que por desgracia Las personas mayores Cada vez son menos Las que quedan por esa zona Y son los que tienen que relatar eso Y después tenemos una idea Que no la quiero decir todavía Que cuando tengamos el libro La vamos a hacer Y verás que va a ser algo Bastante bonito Ajá Qué bonito Qué bonito recuperar esto Y además que Vuelvo otra vez a decir lo mismo Ustedes reciben Muchísimos visitantes Y decir Oye esta es la calle más vieja De todo el municipio Pues también es un reclamo Quiero preguntarle Aunque no es su área Sobre el castillo Porque es cierto Que el castillo Ha tenido O a lo mejor Usted no lo ve así Pero ha tenido Cuatro años De Una situación Cuatro o ocho años De una situación Muy complicada Y ahora mismo Presenta una imagen Que incluso para el concejal Que ha decidido De forma muy valiente Intentar recuperarlo Reanimarlo Pues está encontrando Un enfermo terminal Es decir Los empresarios La situación Urbanística El estado de las calles La situación De la avenida marítima En un clarísimo Abandono Los cierres De los locales Cómo Echar una mano Para que Igual que estamos diciendo Recuperar calles Adecentar zonas Poner a disposición Albergues Bueno pues Donde está la masa laboral De los vecinos De su municipio Que han prosperado Gracias a esos hoteles Han podido abrir negocios Tienen una zona Que es muy muy visitada Una playa Que se ha quedado abandonada Una obra de la que No se ha vuelto a hablar En el periodo electoral Curiosamente Son las primeras elecciones Donde no se habla De ese proyecto inacabado De la obra del castillo ¿Cómo van a intentar Reanimar A este A este enclave turístico? Bueno te voy a decir Estas áreas no las llevo yo Eso lo sabes No las llevo yo La verdad que No se puede negar El castillo Hay que darle un cambio Está clarísimo Al castillo A Costa de Antigua Hay que darle un cambio A toda la zona Lo piden los empresarios Y la verdad que tal Pero sé que el compañero Juan Está trabajando ya en ello Porque ya ha visto Que ha sacado empresa Están pegando a cortar Todas las palmeras Adesentándolo Los céspedes también Es verdad que ya Los están levantando para arriba Está el césped ya Más bonito Está verde por lo menos Ya está cogiendo color Y a ver si poquito a poco Va sacando el hombre Todo esto para adelante Yo sé que es una cosa difícil Está todo el castillo en obras También está todo Virado de patas Pero no sé También que no tiene técnicos Tampoco no tiene ni técnicos Está la cosa Pero bueno Y eso yo creo que es una cosa Que debería hablar Juan Con Con tal la él No yo Porque yo lo que veo Es eso sí Es verdad que el castillo No lo voy a negar Tiene bastantes deficiencias Pero yo creo que Juan Lo va a sacar para adelante Espero Bueno y tiene bastantes vecinos Tiene bastantes deficiencias Y tiene bastantes vecinos Que no lo veamos únicamente Como una zona turística Es un lugar Donde muchos vecinos Han decidido comprar su casa Y que están exigiendo Una serie de servicios Que no tienen Comparado con otros pueblos Que están infinitamente mejor cuidados O al menos esa es la sensación Yo creo que es la sensación Porque en el castillo Es verdad Pero vive mucha gente En los pueblos yo Vale Sí se limpiará un poco Pero El sentido de haber Mucha menos gente Prácticamente la gente En Antiguo Nos quedamos allí Y vamos a trabajar al castillo O a otra zona ¿Sabes? Que no Sí se tira A lo mejor se tira basura Pero no se tira tanta basura Allí el núcleo Que es el castillo Es lo que tú estás diciendo Hay muchísima gente Hay no sé si son 6.000 personas Censadas del municipio Es prácticamente toda la zona Que tenemos en los pueblos ¿Sabes? Y al estar más repartido Creo yo Que sea por eso también Que no le quito razón Que al castillo Hay que darle un cambio Está clarísimo Eso no te lo voy a quitar Porque es verdad Que no puedo decir que no Quería preguntarle Si para ustedes En alguna reunión Del grupo de gobierno Decir Bueno Hemos incluido En el grupo de gobierno A un concejal Que ha estado prácticamente Durante los últimos 8 años Estamos reivindicando Una mejora De simplemente Adesentamiento Una pequeña rehabilitación Aceras Que se pinten Las fachadas Que haya papeleras En una avenida marítima Que haya luminarias En las calles Es decir Cosas súper básicas Nos están pidiendo Grandes inversiones Si hay una unión Por parte del grupo De gobierno De echar una mano No solamente al concejal Que al fin y al cabo Bueno Sino de echar una mano Al municipio Que a ustedes Les proporciona Tanto dinero Al ayuntamiento En forma de licencias Por ejemplo O de entradas turísticas Si los compañeros Yo creo que van a ir Todos de la mano Lo que tú estás diciendo De la avenida Solo lleva La compañera Lucy Que sé que está Ya pidiendo todo el mobiliario De banco De lo que está diciendo De papelera Todo ese tema Ya la vi a ella Que estaba pidiendo Para cambiar todo el mobiliario Y poner el mobiliario nuevo Y es lo que tú estás diciendo El castillo Que ha dado un cambio Te digo No son las áreas Que yo llevo Yo creo que eso tiene que preguntarse Otro Yo tengo Hombre Hay razón Hay razón Y el castillo está como está Y te digo Yo sé que él está trabajando Que ya empezó Ya con empresas Que tiene cortando palmeras Y eso Y la limpieza Y sé que en el plan de empleo Sé que se va a sacar Van a meter batidas A todo lo que es el castillo Limpiar todo lo que es el castillo Y Costa Antigua Que es primordial Está claro Que es primordial Y esperemos ver los resultados En breve Y si no Ya tú traerás a la radio Y le preguntarás No, no, si yo traigo a la radio A todo el mundo que quiere venir A todo el mundo que quiere venir Le invito a la radio Porque esta radio Desde luego Que es plural O sea, aquí no No se resta a nadie Bueno, usted no es de suelo turístico Usted es de suelo rústico Usted Me refiero en cuanto a En cuanto a las áreas Que está gestionando ahora mismo A través del FEDECAM ¿Qué se va a hacer En Antigua Con ese suelo En caso de que nos encontremos De nuevo Por ejemplo Una idea Un proyecto como Dreamland Que marcó parte Del final de la última Legislatura Y donde se generó Un debate De qué hacer Con los suelos blancos Los suelos rústicos Ahí con el FEDECAM Se está trabajando Lo que son todos los municipios De Canarias Que a las reuniones Que estamos yendo La verdad que Es un plan Que ya se llevó Al gobierno de Canarias Si lo aprueban Están, claro Hay flecos Tirando unos por un lado Otro para otro Si se aprueba Yo digo que va a ser Una cosa muy buena Para la isla Fuerteventura Y todas las islas en general Porque se pueden aprovechar Muchísimas subvenciones De la comunidad europea Del gobierno de Canarias De todo Y el suelo Las ideas que tenemos Ahí dentro No es Ahora mismo Por ejemplo Tú tienes 40.000 metros O 30.000 metros De tierra O una finca Tienes una finca Y no te dejan hacer Una casa en la finca Eso es ilógico O una gavia O una gavia Es increíble Un padre tiene 30.000 metros No le puede dar Un trocito de tierra A un hijo Para que se haga su casa Es un poco triste Yo no te digo Que hagan lo que quieran Pero oye Una casa con unas medidas De una forma A lo mejor Una casita canaria Como diga El problema de las fincas Que estamos hablando Que tú tienes tu finca No puedes tener una casa Tú dejas la finca Prácticamente abandonada Porque las noches Tienes tus cosas ahí Te largas a tu casa a vivir Cuando llegas A lo mejor no te encuentras Nada después en la finca Son cosas lógicas Que se están llevando Y muchísimas más El tema de los arreglos De las paredes Envillecer todo lo que es el campo Llevar a todos los pueblos Que los menos habitantes Que tengan Lo que es la zona La wifi Darle todos los servicios Ha faltado La verdad que un plan Bastante ambicioso Bueno pues es así Es que nos lo han contado Los agricultores En los mercados Donde hemos llevado Nuestros programas Nuestros micrófonos Y es verdaderamente Angustiante Tener 50.000 metros Dos gavias Y no poder No poder Construir ninguna más Por lo tanto Pues el agricultor Se ve limitado A esa producción Y nada más No puede hacer mucho más La verdad que es triste Porque Es que al final Al que quiere No lo están dejando crecer Porque La gente tiene que darse cuenta Que sin campo No va a haber comida En las mesas De algún lado sale Y los poquitos Que están quedando Que cada vez quedan menos Si encima le pones Impedimentos por todos lados La verdad que esto Pinta mal La verdad Y yo te digo Si se aprueba Todo lo que Lo que están llevando En el plan ese Del FEDECAM Va a ser una cosa Muy buena Para las Islas de Fuerteventura Bueno Ustedes ahora mismo Tienen a un alcalde Como decía Que es consejero Del sector primario Es un municipio Muy vinculado Al sector primario Por encima Por encima de todo Decía Matías Peña La pasada semana En una amplia entrevista Que se había encontrado Una consejería Sin planificación Que el sector primario En Fuerteventura Cada uno ha hecho Dentro de sus municipios Lo que buenamente Ha podido O ha querido Por el sector primario Hay municipios Donde por ejemplo No se habla nada Del sector primario Y hay otros Donde se habla muchísimo Como es el caso De Antigua Y se le presta mucha atención ¿Qué espera usted? De Matías Peña Como consejero Ya no le voy a hablar Ni como compañero Ni alternativa por Antigua Le va a tirar de las orejas Cuando Cuando vea Que necesita por ejemplo Un plan agrario Para el sector primario Que necesita Que Acción Costera Ponga más medidas En toda la zona De Costa De Antigua Más subvenciones Más ayudas Yo hombre Como dices tú No lo voy a mirar Ni como compañero Sino como consejero Como dices tú Yo creo que sí Que él va a hacer Un gran trabajo En la consejería Que le ha tocado Porque como tú sabes Eso le gusta a él A él le nace eso Y como dices tú Tendremos reuniones No hemos tenido ninguna Ahora mismo todavía Con el tema de Porque él todavía Está prácticamente llegando Lo que es al Cabildo Pero ya las tendré con él Las tendremos en las reuniones Y estoy segurísimo Que va a ser muchas cosas Para la isla de Fuerteventura Y espero que tire un poquito más Para el municipio antiguo Está claro Pero bueno Que tire para la isla de Fuerteventura Que es lo fundamental Y estoy seguro Que sí Que lo va a ser Y que lo va a ser bien Me da su opinión Sobre lo último Que ha ocurrido En Nueva Canarias O sobre esta decisión De Matías Peña De saltarse De alguna forma Aunque él ha dicho Que se lo había Que se lo había prevenido Durante la campaña electoral Que en caso de poder Entrar en el gobierno Él iba a entrar En el gobierno Y bueno Todas las reacciones Que ha habido En paralelo Con una Nueva Canarias Que condena Pero no expulsa En el medio de todo Alternativa por Antigua Parece ser que sí Que lo que se estaba pidiendo Decía Natalia Santana Esta semana Es que ustedes Se disolvieran En Nueva Canarias Se integrarán Directamente ¿Cuál es su opinión? No yo Esos cosas personales Que bueno Que lleva Matías Yo en eso la verdad Que ni entro prácticamente Porque no sé Cómo ha sido el tema ese Pues yo bastante tengo Con hablar del porán Con hablar del porán ¿Usted estaba de acuerdo En entrar en Nueva Canarias? Ahora mismo Estamos dentro De Nueva Canarias Ahora mismo estamos dentro De Nueva Canarias Pero que se disuelva Al porán Sí, verdad que no Pero una cosa Es un acuerdo puntual Para las elecciones Una suma Para conseguir reunir votos Y otra cosa es Estar dentro Durante toda la legislatura Hombre Ahora mismo estamos dentro Y ya Tendremos reuniones Con lo que es el partido Yo solo Yo no voy a decidir yo Yo tengo mis ideas Es verdad Cada uno tiene sus ideas Y a lo mejor Las que yo tengo No son las que tiene A lo mejor Gente del grupo Y aunque no tal Tendremos que sentarnos todos Y lo que diga la mayoría Habrá que acatar Pero Te digo El porán no se va a disolver Y seguiremos en el porán En nuestro partido El porán El apoyo se lo daremos A quien corresponda Pero de momento Yo digo Somos el porán Y estamos dentro De Nueva Canarias Es verdad Que fue para las elecciones Pero seguimos dentro De Nueva Canarias Pero ya nos sentaremos Y decidiremos Tomaremos las decisiones En el momento Si seguimos ahí dentro Y eso es Decisión del grupo Bueno Pues así están Las cosas De momento En Antigua Bueno Veo que tiene Muchos frentes abiertos Muchos planes En cuanto Hemos hablado mucho De patrimonio De sector primario Y me gustaría También recordar Que en cuanto a Seguridad y emergencias Usted bien sabe Que aquí incendios Pero ahogamientos Todos En cuanto al resto De las islas Y además El déficit Que sufren Los efectivos De la policía local Que seguramente Ustedes también Viven con Con ese lastre A diario Que van a hacer También Con respecto En este caso Al gobierno de Canarias Nosotros Seguimos trabajando En la mejora De lo que es la costa De poner todos los medios Que podamos A la disposición Tenemos los totes En esos que se tiran Al agua Y se inflan Los salvavidas También en la policía local Estamos Ahora estamos Preparando Lo que es el tema De que les hace falta De emisoras De ropa De modernizar Todo un poco A protección civil También Es un tema Del cabildo Es una subvención Que nos está dando El cabildo De seguridad y emergencia Tenemos que aprovecharlo Y comprar Y comprar todo lo que Necesita ahora mismo La policía local Y protección civil Decía Sergio Lloret Que eso fue también Un motivo De una cierta disputa Esos suelos Adquiridos En Antigua Para Instalar Un gran centro De emergencias En la zona Meridiana De Fuerteventura Y que si ocurriera Cualquier cosa Pues entonces Estaría mucho más cerca Que en Puerto del Rosario ¿Está de acuerdo usted? Hombre La verdad que La zona La zona está bien Pero Yo no sé si Los terrenos esos Cumplen ahora mismo Para hacer esa nave Y hacer lo que hay que hacer Yo la verdad que ignoro Pero que Sé que esa zona industrial Ahora mismo No está funcionando Y sé que Ha habido Algunos problemas De De papeleo Y eso No sé cómo estará Esa zona Pero En el centro de la isla Oye Que hay que Que estén los bomberos En el centro de la isla Yo creo que tampoco Que es una cosa buena Yo creo para la isla Porque es verdad Que pueden llegar a los sitios Mucho más rápido Pero no sé No sé La idea que tiene el Cabildo Porque es una cosa Que gestiona el Cabildo Fuerteventura No es una cosa Que llevamos nosotros Pero Pero a ver Digo Sergio Porque es la única persona Que hemos oído hablar Precisamente De ese gran centro De emergencias Allí En En esa zona Y es verdad Que luego hubo Varias interpretaciones Relacionadas Con lo que está Mencionando hoy Estupiñam Fernando Un placer Esta es su casa Cuando quiera Venga a contarnos Más buenas noticias Que tenía guardado En el cofre De antigua Todas estas medidas Ya ven Nos quedamos Con esa idea Esa disposición Por parte De la concejalía En este caso De patrimonio Y de otras áreas De poner a disposición Albergue de Pozo Negro Un nuevo camping Un nuevo local Para el disfrute De los vecinos En la zona del barrio Ese homenaje A la calle Más vieja A través del testimonio De sus mayores O la línea de ayudas Para intentar Que las ganaderías De su municipio Sigan a flote ¿Cuántas le quedan vivas En este momento? De momento Siguen todas La verdad Siguen todas vivas Y esperemos Que sigan mucho más Y en algunas Ya hay generaciones Nuevas Que los padres La han dejado Y siguen ellos A cargo de ellos De los hijos Y súper orgulloso Que la verdad Que es uno de los oficios Yo creo más duros que hay Porque es de lunes a domingo Y solo agradecerles Que estén ahí Porque sin ellos La verdad Que no tendríamos queso Ni leche Ni nada Y que en lo que podamos Vamos a seguir ayudándolos A todos ellos Bueno Me comprometo A hacerle un reportaje A Tachas Blancas Te espero allí Como quieras Sabes que me puedes llamar Y la verdad Que la verdad Que estoy muy contento De cómo está quedando Y la idea Es que todo el municipio Me gustaría todavía Aumentar más la plantilla Porque eso es por medio Si hay dinero Este año Intentaré aumentar Un poquito más la plantilla Y seguir Adesentando lo que es Todo el municipio Yo sé que Eso llevará varios años Pero por lo menos Hay que empezar Hay que empezar Desde Tachas Blancas Quiero pasarme A Valle de Ortega De Valle de Ortega A Juego de Huelles Quiero dejarlo todo El Triquiate La zona de Las Posetas Todas esas zonas Queremos dejarlo todo bonito Y seguir arreglando Lo que es todo el municipio Muy bien Bueno pues mucho ánimo Y feliz martes Fernando Gracias por acompañarnos Gracias a ti Nuria Gracias Bueno ya ven Fernando Estupiñán Primera entrevista Y un auténtico Vergel de iniciativas Hacemos una pausa Y volvemos inmediatamente Lo haremos con Carlos Rodríguez El consejero de Medio Ambiente Con temas muy relacionados Como los que acaba de dejar Sobre la mesa Fernando Estupiñán